Yo dono lo que está aquí en mi corazón. Yo dono mi alegría. Yo dono mi solidaridad. Yo dono mi fraternidad. Yo dono a mi Iglesia Católica para que continúe llevando el Evangelio a todas las personas. Este domingo 29 de agosto, haz tu aporte en los templos parroquiales. También puedes consignar en la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá, número 078-346-83-0, a nombre de la Conferencia Episcopal de Colombia, o a través de NECI, en la página web www.donanovis.org. Dona Amor. Regala esperanza. Dona Novis. Dona Amor.